Y continuamos con más Portal 11 y es el turno de la nota de la semana y la ciencia vuelve a ser protagonista de esta mesa de debate todos los sábados, por eso nos acompaña en este momento Claudia Enriquez, profesora de la Facultad de Ciencias Exactas. Muy bienvenida Claudia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Primera vez aquí en el portal, ¿no? Sí, sí, es la primera vez. Bueno, vamos a aprovechar tu visita ahora porque vamos a hablar de temas muy importantes que tienen que ver con el mundo de la ciencia, más específicamente de las ciencias duras, como se les llama, las ciencias exactas y en tu caso la física, ¿no? La física, así es. Hablábamos hace rato fuera de cámara un poco para que la audiencia se ubique que la física nos atraviesa en todo momento de nuestra vida y bueno, es una forma de explicar este mundo que nos rodea, ¿no? Así es. Como soy docente de física en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la UNCE y trabajo en la parte de ciencias básicas, justamente la física, que es la base para todas las ingenierías, Entonces, permanentemente estamos intentando articular con el nivel medio y niveles más allá del medio para atraer vocaciones en física, para despertar las vocaciones en física, para hacer ver lo que es la física y cómo la física está en todo fenómeno natural, incluidos los fenómenos biológicos. Sobre todo a temprana edad, ¿no? Que eso es lo importante, que los chicos se vayan dando cuenta de qué es el mundo de la física y qué es lo que se puede explicar a través del mismo. Así es. Porque el chico permanentemente está jugando, hay mucha cosa lúdica, entonces, justamente a través de esto lúdico, a través de lo que se juega, vamos despertando esta vocación de entender este mundo natural y de darle el formato de ciencia. Y a la universidad ya le damos, modelizamos estos fenómenos naturales y es lo que hace la ciencia, modelizar, intentar entender la ciencia a través de un modelo y ese modelo yo lo puedo explicar de una manera tal vez matemática o tal vez no. Bueno, pero mientras tanto hay que mostrar que la física se encarga justamente de develar cómo está funcionando esta naturaleza que tenemos. Exactamente. Y tras esa misión de poder explicar los fenómenos que nos rodean, bueno, hablemos de este formato que es la ciencia que siente, ¿no? La ciencia que siente, así es. Bueno, justamente es un proyecto que ganó dentro del programa INBOFI, que es justamente innovación o despertar las vocaciones en física dentro de la Asociación de Física Argentina. Bueno, ganamos este proyectito para armar experiencias o jugar, vamos a decir, y hacer ver cómo los sentidos finalmente son fenómenos físicos, porque todo sentido, tanto el tacto, el oído, la visión, los sentidos del ser humano se convierten, terminan convirtiéndose todo en una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica va a generar, o es el impulso nervioso, y eso lo podemos medir, lo podemos ver, lo podemos censar. Bueno, de eso se trata este proyecto que lo mostramos y que lo sacamos, lo hacemos como un taller y lo mostramos en las escuelas. En toda jornada donde haya articulación entre el nivel medio y universidad, nosotros estamos presentes con este taller. Es un punto clave el que acabas de nombrar, porque ese trabajo de articulación con las escuelas va a permitir, de alguna manera, potenciar este saber de las físicas que generalmente ha estado fragmentado, como hablábamos antes en el nivel tanto primario, secundario, en dividir a la ciencia sin ver esa interrelación que es lo más importante, ¿no? Claro, las ciencias naturales son la física, la química y la biología, y uno lo ve separado. Sin embargo, la ciencia que siente muestra esta interdisciplina y que lo biológico y lo físico en la naturaleza no se dan por separado, en la naturaleza se da todo junto, y uno lo trata de mostrar ahí y de modelizar en este tallercito. Más o menos de eso se trata el tallercito, a donde modelizamos tanto la señal como los sensores. Cualquier tipo de sensor que nosotros utilizamos en nuestra vida diaria está basada justamente en el funcionamiento de nuestras células sensoras, lo que tenemos en el cuerpo humano. Un control de alcoholemia, donde uno sopla y uno mide el grado de alcohol, justamente está basado en, es un sensor. Es lo mismo que tenemos nosotros en nuestro cuerpo humano. Bueno, y eso, ese modelo, ese modelo de funcionamiento es lo que intentamos mostrar con la ciencia que siente. Claudia, y contame acerca del equipo de trabajo el cual han conformado para llevar adelante esta iniciativa. La ciencia que siente, sí, somos un equipo de trabajo y voy a nombrar a todo mi equipo porque son muy importantes. Ellos me ayudan, me han ayudado en el armado y también justamente en todas las jornadas de articulación que tenemos. Y son el ingeniero Fabián Ríos, el ingeniero Mariano Olivares, el ingeniero Tony Ulises Cairala, Gómez Cairala, el ingeniero Carlos Godoy y la ingeniera Ana Ruggieri. Este equipo estamos todos trabajando, tanto para ver el público o en el armado de todos los equipos. Y bueno, este es el equipo de la ciencia que siente. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por formar parte de este portal y bueno, y traer este proyecto tan novedoso, tan importante y sobre todo para el trabajo de articulación, ¿no? Sí, eso quiero agradecer y recalcar que el proyecto no es de una persona, es de un equipo. El equipo que he mencionado y más que el equipo es de la ciencia, es para despertar vocaciones, es para atraer a los chicos, llamar a los chicos y despertar esa llamita que a lo mejor tienen y que nunca ha sido avivada. Y eso es lo que pretende este proyecto, eso es lo que pretende la ciencia que siente, es llevar la física, es llevar la ciencia y despertar y avivar esa llama que creo que todo adolescente y que todo joven, a temprana edad, la tiene. Así que muchísimas gracias por esta apertura, muchísimas gracias por esta oportunidad de hacer conocer lo que estamos haciendo. Esperaremos con ansias entonces la ciencia que siente. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Seguimos con más Portal 11 después de esta pausa.